Primera velada profesional de boxeo después de cuatro años. Esto de la pandemia generó un corte, hizo más extenso ese tiempo, así que, nada, contentos también y reentusiasmados con eso. Bueno, la verdad que un desafío enorme fue tomando forma, el proyecto surge un poquito en la interna del gimnasio. Yo practico boxeo con Nico de forma muy recreativa, muy amateur, fue tomando forma. Y bueno, la verdad que nos fue sorprendiendo la magnitud y el volumen que fue tomando el evento, la cantidad de gente que se fue sumando, que nos fue apoyando, que nos llamaban para apoyar. Así que, más allá de eso, un trabajo duro que nos llevó, vamos, un mes y medio ya trabajando sin descanso para poder lograr esto. Así que, nada, contentos. Primero, bueno, mencionar que esto va a ser el puntapié inicial de lo que va a ser, vamos a estar apoyando el proyecto de la Secretaría Departamental de Deportes, que es boxeo por los barrios. Esta es, bueno, la apertura de lo que va a ser ese ciclo. Y sí, sin duda que uno de los objetivos o de lo importante de este proyecto es acercar el boxeo a toda la comunidad, a todo el departamento. Y bueno, ocupar un poco también el tiempo de los chiquilines a hacer deporte en lugar de otras cosas. Un trabajo, hace tres días que estamos acá alfombrando el piso, porque bueno, el piso del gimnasio es nuevo. Entonces, bueno, hay que cuidarlo y esperamos mucha gente, hay sillas para lo que es el ringside. Así que sí, un trabajo duro. Ya te digo, hace tres días que estamos con el armado, pero la verdad que, bueno, sorprendido también con los resultados y creo que la gente lo va a valorar. ¿Cuántos boxeadores hay hoy? Hoy tenemos diez peleas. En realidad, hay cuatro peleas que son formato de exhibición, que eso significa que son sin fallo. Son peleas más que nada para mostrarse, para comenzar. Después hay cuatro peleas de índole amateur, que son con fallo. Y tenemos dos peleas de fondo, que son las doce peleas estelares, que son dos boxeadores muy conocidos, dos abanderados del departamento. Gabriela Gubier, es una boxeadora profesional, es ex campeona del mundo, es una insignia acá en el departamento. Pelea contra Soledad Macé, una salteña muy experimentada también, con muchísimas peleas. Y bueno, el plato fuerte de la noche es Erika Beijón, que también es del departamento de Maldonado. Es campeón invicto en este momento, campeón uruguayo invicto. Así que bueno, creo que va a ser una pelea durísima, la pelea de fondo, pelea con un argentino Richard Gaun, así que creo que por ahí va a ir el plato fuerte de la noche.